Y no me gusta el tiempo, hasta que te vuelvas a olvidar Puedes tener mil amores y gozar lo que hay en ti Pero el cariño que tienes, me lo dejarás a mí Somos dos ramas iguales, de la risa es verdadera Y aunque se seque la mata, serán días hasta que yo vuelva Puedes tener mil amores y gozar lo que hay en ti Puedes tener mil amores y gozar lo que hay en ti Puedes tener mil amores y gozar lo que hay en ti